Siempre es bueno tener propuestas gastronómicas, como para, bueno, buscarse un ratito, ir a degustar algo rico en un lugar impresionante, así que... Y propuestas diferentes. Sí, claro. Exactamente. Le damos la bienvenida a Jota, que es, bueno, el alma de Rocoto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Bueno, no, gracias a vos. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? ¿Con qué nos vas a seducir? El día de hoy, nada, otro plato típico, pero este es un plato típico de la cocina callejera peruana, se llama Anticuchos. ¿Anti? Anticuchos. Mirá. Es carne de res, en este caso es carne de res, lomo, macerado con ají panca, que es un ají típico peruano, tiene vinagre comino, tiene una base, que es un colchón de papas españolas, y una salsa limeña, que consiste en cebolla morada, cilantro y tomates cherries. ¡Qué rico! Bien fresco, rico, abundante. Sí, como para un día y el calor como hoy. Bueno, todo esto lo podemos degustar allí, además de una amplísima carta, Joel. Tal cual. Bueno, aparte de tener una carta, lo que nosotros hacemos, que es algo que también es novedoso, en la ciudad al menos, es que hacemos un menú por pasos, le llamamos piqueo por pasos, donde arrancamos con tres tiraditos o dos, un ceviche, después hacemos platos calientes, terminamos con postres, o sea, es un plato, es un piqueo de ocho o nueve pasos, donde está todo incluido, excepto la bebida, que podés probar todo, vas desde los dulces, salado, ácido, frío, caliente, picante, pasas por dos. Lo mejor, como decimos, sí, no, le iba a preguntar, y por supuesto el consejo también con el maridaje, ese plato que nos presentaste hoy, ¿con qué tendría que ir regado? Y con un, mirá, es un plato picante, por más que sea carne, no lo mariden con un vino tinto, porque el tanino del vino tinto, te realza el picor, entonces si pica y tomás vino que te seque, te invade la boca y no te pica el doble. Yo lo maridaría con un Chardonnay o un Sauvignon Blanc, y si es un tinto, un Pinot Noir. Ah, un Pinot Noir, bien fresquito. Bien liganito. Ahí está. Sí, bien fresquito. Bueno, decíamos, como siempre, lo mejor es reservar, ¿no?, el lugar. Tal cual, hay que reservar. ¿Llamamos a dónde? Al 2494-510429. Te atiende tu mamá, que es una divina a veces, le mando un beso porque es una divina. Claro, aparte de un restaurante de familia. De familia, ¿eh? Y si alguien quiere ir directamente, ¿dónde los encuentra? Es Bulewski 2553, paraje La Elena. Estamos dentro de un complejo de cabañas que se llama Ruka Hayan. Muy bien. ¿Y en qué horario están? Y ahora estamos de martes a domingos, o sea, sería de martes a sábado de 20 horas a 12 de la noche, y los domingos abrimos al mediodía de 12 del mediodía a 15 horas. Ahí está. Perfecto. Te agradecemos mucho, Joel o Jota, como lo vamos a decir ahora, por acompañarnos en Informadísima y traernos, como siempre, muy ricas propuestas. Gracias, chicas.